Es un honor estar aquí en la UFM y les vengo a contar un poquito de mí, de Osmo y lessons learned o lecciones que he aprendido en mi trayectoria empezando un par de empresas. Me llamo Piero y ya como mencionaron soy el fundador y CEO de Osmo. Entonces empecemos con un poquito de mí. Nací en Guate, mi mamá es Chapina, mi papá es Nica, viví mucho tiempo en los estados y viví mucho tiempo en Nicaragua. Cuando viví en Guate fui al colegio alemán y me gradué del colegio americano en Nicaragua y cuando me gradué me fui a estudiar business en una universidad de negocios que se llama Babson en Boston. Vengo de una familia de emprendedores, he sido inquieto toda la vida y siempre supe que quería ser independiente. También pues los ejemplos que me daba mi familia era de empezar lo tuyo, no tienes que trabajar para alguien más. Entonces pues desde chiquito tenía esta espina. He hecho un poco de todo pero llevo ya años trabajando en el mundo de fintech y en julio del 2022, hace casi dos años, lanzamos Osmo. Entonces después de trabajar en el mundo financiero en Londres aprendí un montón de cosas pero decidí que la verdad es que quería emprender. Ya como les mencioné siempre he sido inquieto y desde chiquito he sido biznero pero Osmo es mi tercer empresa formal pero desde chiquito me ponía a vender dulces Lucas en aquella época de dulces mexicanos desde la lonchera en la escuela en el colegio alemán hasta que me cacharon y tuve que dejar de vender dulces. Pero en fin mucha gente cree que emprender es sexy y la verdad es que si te gusta lo que haces no sentís que trabajas. Mi abuelo dice si te gusta lo que haces no vas a trabajar un día en tu vida pero la verdad es que si querés emprender porque no querés trabajar en una oficina esa no es una razón suficiente para emprender o sea si te vas a tirar al agua vas a trabajar muchísimo más en lo tuyo que en cualquier oficina. Entonces puede ser sexy y puede ser como a la puchica yo también quiero emprender pero tenés que preguntarte por qué lo vas a hacer. Sin embargo si lo estás considerando ya sea ahorita o más adelante te invito 100% a que te tires al agua. Así que hablemos un poquito de Osmo. ¿Qué es Osmo? Somos tu app de Bitcoin. Es la manera más fácil de comprar, vender, enviar y recibir Bitcoin en Centroamérica. Crear una cuenta toma menos de 30 segundos y una vez tenés una cuenta en Osmo tenés acceso a cuentas en dólares, dólares digitales como USDT, quetzales, colones, Bitcoin y próximamente euros, pesos mexicanos, entre otras monedas. Naturalmente como mencioné puedes comprar y vender Bitcoin en la app y también puedes pagar y enviar a todas partes del mundo. Puedes enviar a cualquier billetera de Bitcoin del mundo. Es decir, puedes pagarle a cuates que no tienen Osmo. Ellos pueden tener Binance o Abra o la app que sea. Siempre y cuando la app acepte Bitcoin, vos puedes pagarles. Puedes usar Osmo como Venmo en Estados Unidos y puedes pagar peer-to-peer entre amigos. También puedes mandar a cuentas de banco directamente desde tu balance de Osmo en los países que ven aquí. Y pues estamos agregando más y más países. Y si le quieres mandar plata a alguien y no tiene Osmo, le puedes ingresar su número de teléfono y le llega un SMS y le dice, hey, Juanito te acaba de mandar 10 pesos. Hacía clic aquí para redimirlos y recibe el pago. Este es un sneak peek, pero en un par de semanas vamos a lanzar una tarjeta MasterCard. Entonces, si quieres utilizar Osmo como una alternativa bancaria, puedes utilizarla. También para la gente que no tiene acceso a cuentas de banco, que es el 70% de la población en Centroamérica, más o menos, pues pueden utilizar Osmo sin necesidad de tener una cuenta de banco. Hablemos un poquito de nuestros logros porque creo que es importante set the tone, ¿verdad? Porque estoy aquí y quién es este cuate que nos está hablando. Entonces, les quiero contar un poco, no con el afán de dármelas de creído, sino que para contarles qué es lo que hemos hecho y por qué tengo el honor de estar aquí. Y también para contarles y romper el mito de que en Centroamérica no se pueden crear grandes empresas. En términos de licencias, de todos los exchanges que hay en Guate, somos el único exchange regulado. En Guate no hay regulación para este tipo de actividades económicas, pero nuestro país vecino tiene Bitcoin como medio de pago y como moneda de curso legal. Y ahí hay una licencia ante la Superintendencia Financiera de El Salvador que nos extendió la licencia para ser regulados ante esa superintendencia. Lo cual, uno, es un gran honor y dos, pues lo hicimos, aunque no lo teníamos que hacer porque de nuevo en Guate no hay regulación, lo hicimos para darle tranquilidad a nuestros usuarios de que, hey, hacemos las cosas bien y las hacemos by the book. El año pasado fue un año espectacular. Competimos en varias conferencias, participamos en varias competencias y nos fue muy bien. La primera fue en Miami, en la conferencia de Bitcoin más grande del mundo, donde ganamos el segundo lugar entre más de 500 startups que habían participado. No nos ganamos nada más que bragging rights y el reconocimiento, pero fue cool estar ahí arriba. Y en junio del 2023 nos invitaron a participar en la competencia, como en el Pitch Competition en la conferencia de Bitcoin en Praga, a donde sí ganamos el primer lugar. Nos dieron 2 mil euros en cash como premio y un fondo de inversión nos dio 25 mil dólares como inversión por haber ganado. Y por último, en septiembre del año pasado, participamos en el Startup Avenue del Volcano Summit, aquí en la Antigua, a donde ganamos el primer lugar. El premio era 100 mil dólares de inversión, pero el fondo que estaba dando los premios se enamoró tanto de nuestra visión y lo que estamos haciendo, que ahí en el podio, cuando nos estaban dando el premio, anunciaron de que no se daban abasto con solo darnos 100 mil dólares, pero que creían tanto en nosotros que nos iban a dar 200 mil dólares como inversión. Entonces, eso fue como wow. Y por último, el año pasado algo que pasó super cool, nosotros no creemos en pagar por Pautai para que la gente escriba o que los medios escriban de nosotros. Y por casualidades de la vida, alguien que se llama Mickey Koss, que es un bitcoinero que escribe para Forbes, se enteró de lo que estamos haciendo en Latinoamérica y nos entrevistó y salimos en Forbes. Y esto no fue Forbes Centroamérica, ni Forbes México, ni Forbes Latinoamérica, fue Forbes. Entonces, el hecho de que una empresa chapina sin haber pagado haya sido featured en Forbes, también es poner el nombre de guate en alto. Y para terminar un poquito de los logros del año pasado, nos aceptaron en la aceleradora más reconocida de startups o de startups de bitcoin o bitcoin companies que se llama Wolf. Y me invitaron a todo el equipo y a mí a ir dos meses a las oficinas de Wolf, que son una madre de oficina, en el edificio One Vanderbilt, a pasar dos meses ahí y trabajar desde ahí. Y pues esa era la vista que tenía desde la oficina por dos meses. Fue alucinante. Al día de hoy, hemos levantado alrededor de dos millones de dólares en inversión para Osmo a lo largo de este año y medio, casi dos años. Y se los digo, de nuevo, para romper el mito de que las empresas centroamericanas, a mí por mucho tiempo me dijeron, mira, en Centroamérica no vas a poder levantar plata, te tienes que ir a México, la gente no cree que es un mercado suficientemente grande. Y aunque eso es cierto, y nuestra visión es estar en toda Latinoamérica, ya hemos ido rompiendo esas barreras y desmintiendo esos mitos de que una empresa chapina no puede levantar plata de Silicon Valley. Pero hoy no vine a hablarles de Osmo, les vine a hablar de Lessons Learned y los aprendizajes que he tenido a lo largo de la trayectoria, no solo en Osmo, pero en las otras empresas que he fundado. Y la idea es darles un poquito de insights, por eso le puse pues Entrepreneurship a No One. El primer punto que quiero hacer es ignorar al resto del mundo. No escuches a los haters. Si yo les dijera cuántas veces a mí me han dicho, mira, eso no va a funcionar y estoy seguro que ustedes tal vez tenían una idea y la pelotearon con alguien y le dijeron, mira, eso nunca va a funcionar. Pues no les hagan caso. Los fracasos son justamente eso, fracasos de alguien más. No necesariamente son fracasos tuyos. Y si los demás no saben mercadear su producto, es cuestión de ellos. Si los demás no saben crecer su empresa, es cuestión de ellos, no tienen nada que ver con vos. Si los demás fracasaron, no significa que vos vas a fracasar. Entonces puede ser que tu idea no le haya funcionado a alguien más, pero no significa que tienes que vivir en el mundo de los haters. Entonces, punto número uno, ignorar a los haters. Esto es un poquito controversial, pero para mí planear es adivinar. En la escuela de negocios te decían hacer un business plan y un plan financiero y la verdad es que yo me rascaba la cabeza y decía, pero puchica, yo no sé qué va a pasar en cinco años. O sea, que me hagan poner en un Excel un plan, me costaba un montón porque literalmente es eso, es adivinar. Y al menos que puedas ver el futuro, planear es pura fantasía. Entonces, mejor llamémoslo por lo que son. Son suposiciones nada más. No es un business plan, es un business guess, ¿verdad? El problema que tengo yo con planear es que uno, hay tantos factores externos que uno no puede controlar. Yo tuve que cerrar una empresa de turismo que tenía porque me agarró la pandemia. Eso no estaba en ningún plan de negocios y ningún plan financiero. Yo no sabía que iba a venir una pandemia y nadie lo sabía. Entonces, el issue que tengo con planear es que planear te vuelve rígido. Y uno cuando está empezando tiene que ser ágil y tiene que poder pivotear rápidamente. Entonces, tenés que poder improvisar. Y si te aferrás a un plan, pues como que dejas eso en la mesa y te volvés demasiado rígido y usualmente, pues terminás fracasando porque sos muy rígido. Y si estás pensando en emprender algo, creo que la mejor manera de emprender es rascarte la propia picazón que tenés. Scratch your own itch. ¿Y a qué me refiero con esto? Si a vos te hace falta algo, pues ya sabes que uno, vos serías cliente de lo que querés construir. Entonces, construí algo que va a satisfacer tus necesidades. La manera más fácil de crear un excelente producto es creando algo que vos mismo querés usar. ¿Y por qué? Pues cuando resolves tu propio problema, sabes de primera mano qué es lo que necesitas resolver. Cuando te pones a resolver el problema de los demás, tenés que hacer focus groups, tenés que hacer estudios de mercado, tenés que preguntarle a la gente cómo te soluciona el problema y se vuelve muchísimo más complicado porque estás tratando de solucionar algo que no conoces. Pero cuando construís lo que necesitas, puedes vos mismo evaluar la calidad de lo que estás construyendo y te hace trabajar de una manera más rápida y más directa en solucionar esta picazón que tenés. Solo para terminar con esto de scratch your own itch, al conocer el problema, conoces el valor de la solución. Como dije anteriormente, vos serías tu primer cliente. Entonces, es mucho más fácil empezar algo que vos ya conoces a tratar de solucionar el problema de alguien más. Y algo que creo que es clave mencionar es, porque lo veo muchísimo, es gente que quiere empezar una empresa porque dice, ala, ese es un buen negocio. ¿A qué le va bien? Y yo creo que ahí puedo hacer mucha plata. Muchas no hagan las cosas por plata. Hagan las cosas porque de verdad quieren solucionar un problema. Porque las cosas en el camino del emprendimiento se va poniendo difícil porque es parte del camino. Pero necesitas como una motivación intrínseca. Cuando las cosas se ponen difíciles y solo la plata no es suficientemente grande, un motivador suficientemente grande para seguir adelante. Necesitas tener un propósito más allá que solo el dinero. Y aparte de eso, puede ser que si te va bien, trabajes en esto el resto de tu vida. Entonces, no querés trabajar en algo en lo cual no tenés pasión solo por la plata por el resto de tu vida. Otra cosa que es clave, que se ata a lo que acabo de decir, es dejar una huella. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Uno quiere sentir que está creando algo que va a tener impacto. Quieres ser parte de algo importante. De nuevo, porque cuando las cosas se ponen difíciles, querés recordarte, puchica, yo no estoy haciendo esto por mí. No estoy haciendo esto para hacer plata. Estoy haciendo esto porque quiero ayudar a los demás. Y claro, nosotros en Osmo empezamos esto porque me parecía ridículo que en todas partes del mundo hay exchanges de Bitcoin y en Centroamérica todavía no hay un exchange fácil de usar y barato. O sea, uno tiene que hacer mil vueltas para meter plata a Binance o sacarla de Binance a la cuenta de banco. Entonces, yo sé que esto va a ser bien grande y lo sabía desde que solo era una idea. Pero, y sé que va a tener un gran impacto. Entonces, ese es ese dent que quiero dejar. Y a esto no me refiero que uno tiene que encontrar la cura del cáncer. No tiene que ser algo súper complicado, pero sí tiene que ser algo que resuene con vos. Al final, si llegas a dejar de hacer lo que estás haciendo, querés de que tus clientes les hagas falta. Entonces, si vas a hacer algo, hace algo que te importe. Y no te quedes con los brazos cruzados si tenés esa picazón, esperando que alguien más solucione el problema. Nadie más va a solucionar tu problema. Entonces, si vos tenés un problema, solucionarlo de un solo. Y si estás pensando en emprender, deja las excusas. La excusa más común es no tengo tiempo. Pero mucha, la verdad es que uno hace el tiempo para las cosas que uno quiere hacer. Uno hace el tiempo. Entonces, bien puedes dedicarle una hora al día. Si te vas a dormir a las 10 de la noche, en vez de ver TikTok y Netflix de 10 a 11, trabaja en tu idea por una hora al día, todos los días. Y algo clave aquí es, si tienes un trabajo, no renuncies tu trabajo por querer volverte emprendedor. Seguí trabajando, trabaja en tu idea, on the side. Y una vez que ya sepas de que, ok, necesito dedicarle mi tiempo completo a esta idea, porque así va a funcionar, renuncia. Pero lo peor que puedes hacer es renunciar, quedarte sin trabajo. Tu idea, por alguna razón, no funciona. Y después no tenés ni la idea, tenés el trabajo y quedaste en el aire. Pero si le dedicas tiempo, de poquito a poquito, así puedes saber si tu idea es nada más algo pasajero o si tu interés de verdad está alineado con lo que quieres hacer. Otra cosa que va de la mano con las excusas es que, tal vez no es el tiempo perfecto. Pero dejen de esperar el tiempo perfecto. El tiempo perfecto no llega nunca. O vas a ser muy viejo, o vas a ser muy joven, o no vas a tener suficiente conocimiento, o vas a estar muy ocupado, o no vas a tener suficiente plata. Pero todo eso son excusas. Si de verdad quieres hacer algo, tírate el agua y hacelo. Esta es una de mis favoritas, porque una vez decidís ya lanzar algo, ya sea un producto, un servicio, abrir una cafetería, es importante que trases una línea en la arena. ¿Y a qué me refiero con esto? Las grandes marcas no solo tienen un producto o un servicio, tienen un punto de vista y comparten este punto de vista con el mundo. Les voy a dar un ejemplo de Whole Foods. Whole Foods en Estados Unidos tuvo una línea trazada en la arena bien marcada. Dijo, nosotros vamos a vender productos de alta calidad, que sean orgánicos, y sin aditivos, y pues comida saludable. ¿Qué significa eso? Que si quieres comprar una Coca-Cola, no la vas a encontrar en Whole Foods. Si quieres comprar Doritos, no lo vas a encontrar en Whole Foods. Ellos tienen bien claro y bien delimitado qué es lo que venden y qué es lo que no venden. Entonces, cuando estás vos creando algo, es importante trazar esa línea en la arena y saber por qué estás dispuesto a luchar, aunque se ponga difícil. Les doy un ejemplo con Osmo. La idea original de Osmo era hacer un exchange de un montón de criptomonedas. Y me pregunté, Puchica, ¿para qué estoy haciendo esto? Yo sé que la gente necesita recibir plata del extranjero, porque 20 mil millones de dólares entran a Guatemala nada más. El 20% de nuestro Producto Interno Bruto entra en dólares a través de remesas del extranjero. Pero, ¿cómo le explico a alguien en el que ché la diferencia entre Bitcoin y Ethereum? Y ni digamos las otras 20 mil otras criptomonedas. Entonces dije, no, espérate, yo lo que quiero es solucionar esto, dar inclusión financiera, quitemos todo el resto. Y la línea que trazamos fue bien delimitante. Dijimos, nosotros vamos a enfocarnos nada más en Bitcoin y en pagos. Y pagos a través de Bitcoin, pues. Pero Bitcoin fue esa line in the sand que nosotros trazamos. Cuando estás creando algo, es importante enfocarte en cosas que no cambian. Es muy fácil distraerte con la nueva tecnología o la nueva moda, pero las modas son pasajeras. Y si estás creando un modelo de negocio en algo que es pasajero, no va a durar. Pero si te enfocas en algo que va a estar ahí para siempre, o que la gente quiere hoy y lo va a querer en 10 años, pues vas a tener un negocio duradero. Les doy el ejemplo de Toyota. Toyota hace carros que son reliable y que no se rompen. O sea, el anuncio lo dice, no la manejes, maltratala. Toyota es Toyota. Y la gente quiere un carro que puedes maltratar. Lo querían hace 30 años, lo quieren hoy y lo van a querer en 20 años. Entonces, en fin, enfócate en cosas que no cambian. Y cuando uno está empezando, es bien fácil desenfocarse. Es bien fácil que te vengan un montón de oportunidades y no sabes ni siquiera dónde empezar. Pero la clave aquí es empezar en el centro. Y preguntarte, bueno, si quito esto, todavía voy a tener el producto. Entonces, les doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros empezamos vendiendo Bitcoin por WhatsApp. Era nada más yo y mi socio contestando WhatsApp. Si la gente decía, hey, yo quiero Bitcoin, y se lo vendíamos por WhatsApp. Y nos hacían una transferencia. Y eso era todo. Después fuimos agregando una app y fuimos agregando otras funcionalidades. Pero si le quitas todo eso, el centro era, pues nosotros vendíamos Bitcoin. Y si les doy un otro ejemplo más concreto, es que si tenés un puesto de comida, pongamos de hot dogs, podés ponerte a cranear, puchica, necesito una sombría, necesito comprar cubiertos y servilletas y un montón de cosas. Pero la verdad es que todas esas cosas no las necesitas. Si tenés un puesto de hot dogs, lo que necesitas es hot dogs. Puedes no tener el puesto y vender desde una hielera. Puedes no dar servilletas. Puedes no distraerte con un montón de cosas, pero enfocarte en el centro. Que si tenés un puesto de hot dogs, pues lo que vendés es hot dogs y no puedes tener todo el resto. Pero si no tenés hot dogs, no tenés nada. Entonces, ya una vez tenés claro ese centro, puedes ir construyendo y agregando la sombría y agregando la carretilla y agregando las servilletas. Pero lo que no te puede hacer falta son los hot dogs. Y de la mano de esto, hay que aprender a decir que no. Y esto también es controversial, porque vivimos en un mundo donde nos dicen no, sí, decir que sí a todo y tírate al agua y tomar riesgos. Pero una vez estás tomando un riesgo de emprender algo, aprende a decir que no. A nosotros nos han venido con mil ideas de negocios, de que agreguemos nuevas criptomonedas, de que hagamos esto, que hagamos lo otro. Pero si empezás a decir que sí a todo, no terminás haciendo nada. Entonces, es mejor decir que no, porque al final del día te vas a arrepentir más si dijiste que sí a un montón de cosas, que si dijiste que no a un montón de cosas. Porque después siempre puedes regresar y decir que sí. Y esto se ata con el tema del hot dog. No construyas cosas a medias. Es mejor construir la mitad de un producto bien hecho, que construir una madre de producto a medias. Entonces, si vos intentas hacer de todo a la vez, puedes convertir un montón de ideas rápidamente en basura. Porque entonces no haces nada bien. Como dicen, el que mucha barca, poco aprieta. Entonces, es mejor hacer algo pequeño y bien hecho, que tratar de hacer de todo a la misma vez. Y pues de por sí es bastante difícil hacer las cosas bien. Tratar de hacer diez cosas a la vez bien hechas es imposible. Entonces, empiecen en el centro y empiecen con uno. El hecho de tener menos cosas, menos plata, menos equipo, es algo bueno. Te hace más creativo. Los escritores y los artistas tienen demasiadas distracciones y lo que hacen es que se van a meter a una cabaña sin distracciones para escribir el libro. Porque al tener menos distracciones, uno se vuelve más creativo. Al tener, sí, menos distracciones y menos cosas, uno se hace más creativo. Entonces, estar limitado por falta de plata, más bien es una ventaja. Porque te hace averiguar cómo poder solucionar un problema de una manera más barata y más fácil. Que si tienes mucha plata, es bien fácil solo tirarle plata al problema a ver si se soluciona. Así que, tener menos te obliga a ingeniártelas con lo que tenés. Y aunque hayas levantado plata de VCs y de capital de riesgo, de inversión, es bien fácil despilfarrar la plata. Entonces, aún cuando tenés plata y ya tenés un poquito más, uno se tiene que crear estos constraints y estos limitantes. Porque si no, te das cuenta y el día de mañana te quedaste sin plata y no hiciste todo lo que tenías que hacer. Entonces, hablando de necesitar menos y que less is more, uno se tiene que preguntar, ¿de verdad necesito esto? ¿De verdad necesitas 10 personas para empezar una empresa o puedes empezar con 2? ¿De verdad necesitas medio millón de dólares o puedes empezar con 50 mil o con 5 mil para empezar? ¿De verdad necesitas 6 meses para lanzar un producto o puedes lanzarlo mañana? ¿De verdad necesitas gastar en una oficina o puedes trabajar desde un co-working space o desde tu casa de manera remota? Esta es otra de mis favoritas. Lanzá, 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 lanzá ya. No te esperes a tener un producto listo para lanzar. A veces queremos que todo esté perfecto para lanzar, pero la verdad es que puedes terminar los pendientes más tarde. Y si terminas los pendientes más tarde, lo más probable es que lo vas a hacer mejor, porque vas a tener mejor conocimiento de lo que tienes que hacer. Entonces, probablemente deberías de lanzar muchísimo antes de lo que crees. Y algo que dicen en el mundo de startups es, si no te da pena, tu primera versión lanzaste muy tarde. Si yo les enseñé, o sea, a mí me da pena, o sea, el WhatsApp, pero fue lo que nos sacó adelante. Y si les muestro la primera versión de Osmo, a la púchica, cringe. O sea, nada que ver con lo que es hoy en día. Pero sí, no podíamos construir todo lo que tenemos hoy en día y esperarnos porque hubiera pasado dos años construyendo algo sin recibir un peso. Entonces, lanzá lo antes posible. Ignorar los detalles. Y esto va de la mano con el aprendizaje del puesto de hot dogs y con el aprendizaje de lanzar lo antes posible. Yo no conozco un arquitecto que se ponga a diseñar el interior de la casa y qué sofá va a ir en la sala sin antes haber diseñado la casa. El arquitecto tiene primero que hacer el plan de la casa, un sketch, y después va metiendo detalles. Pero los detalles no vienen primero, los detalles es lo último que le vas poniendo. Uno diseña los azulejos del baño hasta el final, no al principio. Entonces, es muy fácil perderte en los detalles, así que olvídate de los detalles. Esta es otra controversial. Hace menos que tu competencia. Nos han enseñado que para ganar tenemos que hacer más. Si ellos tienen cuatro features, si ellos hacen cuatro cosas, nosotros tenemos que hacer cinco. Pero ese tipo de mentalidad te lleva a un callejón sin salida. Te pone a vivir en un survival mode todos los días tratando de mantener el paso, trying to keep up. Entonces, hay que hacer menos que tus competidores. Un ejemplo que les doy aquí es, Amazon hoy en día es el e-commerce más grande del mundo. Pero Amazon no empezó vendiendo de todo. Amazon empezó vendiendo una cosa, libros. Y ya tenían otros competidores que vendían otras cosas, que al final terminaron desapareciendo, pero ellos empezaron haciendo menos. Y una vez te enfocas en el epicentro y haces menos, pues ya creas un negocio y puedes ir después agregando más cosas. Pero al principio, underdo your competition. Y que no te dé pena que tu producto o servicio hace menos. A nosotros no nos da pena de que no tenemos Ethereum y Dogecoin y Shiba Inu y un montón de basura. Más bien, lo resaltamos. Nos sentimos orgullosos de que nos enfocamos en la mejor criptomoneda del mundo, que es Bitcoin. Entonces, si vos querés Bitcoin, then Osmo is your place to go. Si querés otras cosas, pues anda al casino de criptomonedas, pero nosotros nos sentimos orgullosos de no ser un casino. Y con este tema de underdo your competition y less is more, cuando uno va a un museo, un museo no se hace poniendo todos los cuadros del mundo en un cuarto. Eso es una bodega, no es un museo. Un museo tiene un curador, alguien que dice qué va a ir en la pared y qué no va a ir en la pared. Y lo más importante es lo que no va en la pared. Entonces, no hagan una bodega de un montón de cosas. En mi caso, yo no quería hacer un casino de criptomonedas. Y elimina cosas constantemente. Hacé la app más simple. Hacé tu panadería más simple. Enfócate en menos, pues eso te va a atraer más fans. Como el hecho de Whole Foods. Whole Foods no vende Coca-Cola. Whole Foods tiene super fans porque hacen menos que el resto de supermercados. Y solo quédate con lo que es más importante. Al final, como dije, con el tema de decir que no y sentirse cómodo diciendo que no, siempre puedes decir que sí, siempre puedes agregar cosas más adelante. Pero es más fácil agregar cosas más adelante que agregar un montón de cosas y tener que quitarlas. Cuando tenemos un problema, es bien fácil tirarle más leña al fuego. Tienes plata, contratemos más gente y que se solucione el problema. Pero cuando tienes un problema y le metes más recursos, más gente, más hora, más tiempo, al final lo que haces es agrandar el problema. Entonces, para solucionar un problema, lo que suele suceder y lo que suele funcionar muy bien es quitarle cosas al problema. No ponerle más cosas y más dinero, más gente, más atención al problema. No seas un copión. Cuando empezas algo, no te dediques a copiarle al resto. Y esto es verdad en los estudios a como es verdad en los negocios. Porque cuando copias, no aprendes qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Solo estás copiando el trabajo de alguien más y no entiendes, o sea, no hay un understanding de por qué las cosas son como son. Entonces, al copiar, te saltas a una conclusión sin de verdad entender why things are the way they are. Además que si copias, siempre estás en un segundo plano. Nunca sos un líder. Entonces, siempre te volvés como un follower, no un líder. Así que no copiés. Puedes usar otras empresas de inspiración, pero usarlas solo como eso, como inspiración. Esta es una buena, métete al ring. Pick a fight. Busca a alguien con quien pelear. Puede ser un competidor. Y si lo decís en las redes sociales, y si sos vocal al respecto, te vas a dar cuenta que hay otra gente que tiene la misma opinión que vos. Y así vas ganando superfans. Entonces, tener un enemigo es clave. Y el enemigo no está limitado a solo otra empresa, a una competencia. El enemigo puede ser una industria entera. El enemigo de Bitcoin son los bancos centrales, que imprimen dinero cuando quieren y como quieren, y devalúan los ahorros que todos tenemos. Aparte, si te metes al ring y tenés un contrincante, eso te da historias que contarle a tus clientes. Y esto, de nuevo, va volviendo sus clientes superfans. Crecer, 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 crecer. ¿Por qué crecer? No todos los negocios tienen que ser unicornios. Uno puede tener un negocio, puede tener una panadería muy exitosa, o una pizzería muy exitosa. Pero estamos enfocados en que, ay, yo quiero ser el próximo ex, ¿verdad? Pero, si nos ponemos a pensar, nadie dice, puchica, si Harvard tuviera más campuses, y si Harvard tuviera campuses alrededor del mundo y aceptara más gente, entonces Harvard sería una buena universidad. No. Harvard tiene una línea en la arena bien delimitada, tiene un campus pequeño, acepta a cierta cantidad de gente, and that's it. Entonces, no, como que olvidémonos de ese enfoque, de crecer y crecer y crecer, porque crecer puede ser muy fácil, pero volverte chiquito es sumamente difícil. Así que, como lesson learned, clave aquí, crezcan lentamente, contraten lentamente, porque una vez creces, es muy difícil volverte pequeño, y una vez creces, te volvés más lento en todo lo que haces. A la hora de contratar, y hablando del crecimiento, es clave que vos hagas el trabajo primero. Si necesitas contratar a alguien de servicio al cliente, hacé vos primero de servicio al cliente. En mi equipo, todos somos servicio al cliente. Si ustedes escriben en el chat de Osmo, hay chances bien altos de que yo les conteste, para ver qué es lo que está pasando. Eso no solo nos ahorra plata de contratar a gente, sino que también me pone más cerca a nuestros usuarios, y entendemos qué funciona, qué no funciona, qué deberíamos de agregar, qué deberíamos de quitar. Entonces, primero hacemos el trabajo. Y otra cosa que te da esto, es que te va a ser un mejor jefe. Si vos ya sabes qué involucra, o qué conlleva hacer ese trabajo, podés saber que cuando contratas a alguien, la persona que contrataste está haciendo un buen trabajo, o un mal trabajo, porque vos ya lo hiciste. Y también vas a saber cuándo ayudar a tu equipo, o cuándo simplemente esa persona está haciendo un mal trabajo. Entonces, para los trabajos que tengas que contratar, o los puestos que tengas que crecer, hacelos vos primero. Y cuando contrates, contrata cuando te duela. Nosotros hasta hace poco contratamos una persona de full time, de customer support, porque ya simplemente ya no podíamos. O sea, ya nos estaba quitando más tiempo a todos del equipo contestar chats de nuestros usuarios que hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, en ese momento, ya el trabajo de contestar customer support era más de lo que podíamos asumir en un largo periodo de tiempo. Y decidimos contratar a una persona de customer support. Entonces, contratá no por placer, pero contratá para calmar el dolor. Los mejores están en todas partes. Nosotros somos una empresa 100% remota. No tenemos oficinas. Justo antes de la conferencia, alguien me preguntó, vos y tu office, ¿dónde está? Y le dije, allá atrás. Me dice, ¿cómo es allá atrás? Sí, en mi mochila. Y es verdad, mi oficina está en la mochila. Tenemos gente, desarrolladores en Argentina, en Panamá, en Colombia, en Dominicana, cierta parte del equipo de Guate. Pero, ¿para qué me voy a limitar a solo contratar Translento de Guatemala si hoy en día vivimos en una economía global a donde puedo contratar gente de todas partes del mundo siempre y cuando tengan acceso a la internet? Entonces, y lo otro es que no puedo justificar yo contratar a gente y pedirle a mi equipo de que pasen dos a tres horas al día o más en tráfico para llegar a la oficina. Simplemente no hace sentido. Prefiero que al final todos somos humanos. Prefiero que mi equipo pueda hacer ejercicio en las mañanas, pueda meditar en las mañanas, pueda visitar a sus papás, pueda llevar a la hija al colegio en vez de pasar cuatro horas que es la mitad de un business day en tráfico. Así que, pues, el mejor talento está en todas partes si puedes contratar remotamente. Algo clave aquí es si es necesario reunirse de vez en cuando. Nosotros una vez cada trimestre hacemos un off-site y lo que me ahorro en oficinas y en mobiliarios nos permite dar mejores salarios y lo que nos ahorramos también nos permite alquilar una casa una vez por trimestre e invitar a todo el equipo a que pasemos una semana o quince días chambeando todo el día, todos los días por esos quince días y creciendo con mi equipo y haciendo team bonding. Entonces, y al final de esos quince días todo el mundo se va para su casa. Pero sí es clave poder verse eye to eye y crecer como equipo en persona. La interrupción es el enemigo de la productividad. Mucha gente dice puchica es que tengo demasiado que hacer y esto y lo otro y es a ver, espérate, yo no creo que es que tengas demasiado que hacer, yo creo que es que estás distraído en otras cosas y entonces te están interrumpiendo y cuando yo trabajaba en una oficina antes de ser emprendedor y puchica uno llega a la oficina y alguien te dice vení vamos por un café y se ponen a platicar de algo más y después estás en focus mode en la compu y llega alguien y te toca y te dice mira, me surgió una idea puchica estoy trabajando hombre y no, es que mira tengo una idea deberíamos hacer esto ¿qué te parece si hacemos esto? Pero al final estas pequeñas reuniones improvisadas y esas interrupciones son corrosivas para la productividad lo bonito de trabajar remoto es que cada uno tiene nadie te anda jodiendo en la oficina lo otro que hacemos para eliminar esas distracciones es por ejemplo los miércoles no tomamos reuniones no tomamos llamadas los miércoles son días de focus pero al final el trabajo es como el sueño uno no solo se acuesta y se duerme y descansa y después se levanta los cinco minutos uno necesita tiempo para descansar y para dormir y lo mismo es entrar en este estado de flow para trabajar entonces si alguien está constantemente distrayéndote o invitándote a tomar café pues es fatal algo que es clave si vas a tener una empresa remota es contratar gerentes que son gerentes de sí mismos o managers of one ¿por qué? porque ese es el tipo de gente que se proponen una meta y la cumplen son starters es gente que es de cierta manera autosuficiente no tienes que contratar un manager para que esté managing un equipo sino que esta gente hace auto managing a sí mismos y no necesitan que los estés cuidando entonces de nuevo nosotros no tenemos managers de equipo porque somos conscientes con quien trabajamos y a quien contratamos y también queremos que esta gente pues darle la confianza ¿verdad? entonces no contratar por contratar contratar solo cuando te duele idealmente contratar gente que son managers de sí mismos el mercadeo no es un departamento marketing no es un departamento sorry si hay gente aquí que está estudiando marketing y está buscando trabajos en un departamento de marketing pero marketing no es un departamento contabilidad es un departamento el marketing no el marketing es algo que todo el mundo en la empresa hace todo el día todos los días 7 días a la semana 24 horas al día cada email que contestas es marketing cada palabra que está en tu página web es marketing cada vez que alguien contesta el teléfono es marketing cada vez que alguien utiliza tu producto y le gusta y le va a decir a sus amigos eso es marketing o sea todo es marketing y bueno hablé de haber levantado plata y qué bonito pero recibir plata de inversionistas debería de ser el plan Z a menos que querrás montar una empresa con bodegas o un mega restaurante lo más posible es que no necesites dinero externo puedes empezar con poca plata o si sos desarrollador o diseñador tengo muchos amigos que han montado agencias de mercadeo agencias de diseño agencias de desarrollo que ellos mismos empezaron ellos eran los que trabajaban fueron consiguiendo clientes no tuvieron que levantar ni pedir préstamos fueron consiguiendo clientes hasta que ya no se daban abasto contrataron alguien más y fueron creciendo orgánicamente entonces si pueden crecer orgánicamente es lo que recomiendo como les dije al principio ser emprendedores sexy y levantar plata de sexy pero es un dolor de cabeza te distrae de las obligaciones que tenés en el día a día y al final estás recibiendo plata ajena y ellos de cierta manera se vuelven tus jefes porque tenés que rendir cuentas de qué estás haciendo con la plata que te dieron entonces si vas a levantar trata de levantar lo menos posible este tema de overnight success o overnight sensation es un mito y hay que desmentirlo nadie se vuelve rico de la noche a la mañana nadie se vuelve famoso de la noche a la mañana lo más probable es que si lanzan algo su empresa no va a hacer un hit de la noche a la mañana estos casos de éxito que escuchamos de Steve Jobs y Bill Gates y Jeff Bezos y los que quieran no cuentan todo el cuento o sea Jeff Bezos ahora es el hombre más rico del mundo pero lleva 40 años trabajando en Amazon 30 más o menos 30 años desde que lanzó Amazon y llevaba 5 años antes de lanzar Amazon craneando cómo es que iba a ser este online bookstore entonces pero nadie habla de que Jeff Bezos lleva 40 años chambeando en lo mismo todo el mundo dice a la puchica este le fue re bien va pero siempre detrás de toda historia de éxito hay un montón de historia que no se cuenta de trabajo arduo por mucho tiempo y lo único que te lleva al éxito es trabajar constantemente por mucho tiempo y para ir terminando creo que es clave mencionar que a veces uno siente la responsabilidad de ser Superman pero muchas veces es mejor darte por vencido que tratar de ser un héroe si cometes un error o si tu empresa o tu idea no está jalando es mejor o sea no te casés con un error solo porque te tomó mucho tiempo hacerlo si la empresa no funcionó uno tiene que saber cuándo desconectarla y darte por vencido no es algo malo yo he aprendido muchísimo de las empresas que no han funcionado que que lancé pero cuando estás pensando en darte por vencido pregúntate antes de tomar esa decisión por qué lo estás haciendo para qué sirve lo que estás haciendo a quién le beneficia cuál es tu motivación y qué problema estás resolviendo de verdad es útil lo que estás haciendo de verdad añade valor pero al final el que sabe perder pierde menos y hablando de saber cuándo unplug y cuándo terminar aunque me encantaría seguir platicando horas de más lessons learned creo que el tiempo llegó muchas gracias hola Piero mucho gusto yo soy Zala Pinto mira mi pregunta principal es cómo supiste que el bitcoin podía entrar a cahuate siendo una moneda básicamente nueva que pues no muchos conocían y también con un mercado nuevo como nosotros los jóvenes que pues estamos aprendiendo de todo eso que queremos invertir en ese tipo de cosas cómo supiste que podía ser exitoso en algo completamente nuevo hola Isa buena pregunta gracias mira yo cuando viví en Londres en el 2015 traté traté de invertir mi plata y en Londres no puedes en aquella época por lo menos no sé si sigue siendo el caso hoy en día no podías comprar stocks en la bolsa de valores sin demostrar que tenías por lo menos un millón de libras esterlinas de net worth o sin haber pasado un curso de inversión y yo dije pucha que eso es ridículo o sea yo estudié negocios que me va a decir a mí el gobierno si qué puedo hacer o qué no puedo hacer con mi plata y obviamente no tenía suficiente plata para comprar real estate en Londres entonces empecé a indagar en dónde podía meter mi dinero y empecé a comprar bitcoin porque había una app que ahora es bien grande a nivel mundial que se llama Coinbase Coinbase acababa de lanzar en el Reino Unido en esa época y me pareció fenomenal pero cuando renuncié a mi trabajo en Londres y me regresé a Centroamérica quería seguir comprando bitcoin y ya no podía y bueno más o menos por ahí viene la idea o sea de nuevo fue una necesidad que yo tenía que yo quería resolver yo sabía que yo iba a ser mi primer cliente y sabía que bitcoin a diferencia de las otras 21 mil criptomonedas que existen por muchas razones es diferente a todas las otras criptomonedas entonces por eso decidimos enfocarnos solo en bitcoin yo estoy convencido de que bitcoin va a existir toda mi vida los próximos 100 200 años si es que la humanidad no se no se termina antes de eso no estoy convencido que el resto de criptomonedas vayan a existir entonces por eso fue que descubrí bitcoin por eso fue que hicimos osmo porque no había una manera de comprar bitcoin fácilmente en Centroamérica y por eso nos enfocamos en bitcoin buenísimo muchas gracias y solo una pregunta a lo que lo que dice Isa ¿cómo has visto la respuesta del mercado latinoamericano en el tema de educación de cryptocurrency cómo ha sido para para osmo el tema de educación al consumidor mira la educación es clave y es lo que muchos usuarios nos piden y ahorita estamos trabajando en hacer más blog posts más podcasts para poder educar a la población de por qué bitcoin pero depende mucho del país o sea en Guate no tenemos tanta necesidad más que en Guate no se puede invertir a menos que tengas plata para comprar un apartamento no hay cómo invertir tenés que tener la plata en el colchón o si la tenés en el banco no te dan nada por tener la plata en el banco y no puedes comprar stocks fácilmente no hay una bolsa de valores locales entonces pues sí en Guate la adopción ha venido por gente que quiere invertir también ha venido la adopción en áreas como Panajachel de gente que quiere recibir pagos de extranjeros porque esta gente no tiene acceso a un POS o los POS son carísimos te cobran 5% cada vez que aceptas un pago con una tarjeta y Bitcoin recibirlo es gratis entonces y alguien no tienen que tener Osmo un gringo puede venir con Cash App o con Coinbase o con Binance y pagarle a un comercio o un lanchero en Panajachel pero si te vas a Argentina donde su moneda se ha evaluado cientos de porcientos anualmente la gente sí es verdad que el Bitcoin es volátil en el día a día pero la gente prefiere tener Bitcoin que tener peso argentino la gente en Venezuela prefiere tener Bitcoin que tener Bolívar venezolano entonces depende del país hay más o menos educación y hay necesidades diferentes que estás a hacer primero que todo quería agradecerte porque yo estoy metido en todo eso en las cripto y me acabas de ahorrar un gran movimiento de transacciones que hasta me hubiera dolido la cabeza y somos los más baratos en Guate por mucho también entonces para que sepas bueno y segundo que todo bueno la pregunta que quería hacerte más enfocada hacia el emprendimiento yo a veces se me ocurren ideas muy increíbles supongo que mucha gente ahí uno empieza a cranear cosas y uno no empieza nada porque no tiene ni idea de cómo empezar a entregárselo al cliente que uno busca y yo me digo cómo es que con Osmo lograron conseguir el tipo cliente que ustedes buscaban si no lo tenían tan cerca como lo esperaría mira una de las cosas que dije es rascate tu propia picazón entonces si a vos se te ocurre una idea lo mejor es que si vos fueras tu primer cliente ya sabes que lo más probable es que haya otra gente como vos ya sea por edad o porque viven en un área urbana o porque van al amarro o por lo que sea pero gente similar a vos con una demográfica similar lo más probable es que también necesiten ese producto o servicio que a vos se te ocurrió y cómo llegas a un montón de gente es uno los primeros 50 usuarios tenés más de 50 cuates y entre cuates y familia podés llegar a 100 personas entonces llegar a los primeros 50 o 100 personas debería ser lo más fácil porque es gente cercana a vos y lo otro es bueno cómo le llegas a un mercado más grande hoy en día tenemos cosas como tiktok que nos ayudan un montón la verdad es que la mejor manera para crecer ahorita ha sido tiktok no google ni facebook ads y lo otro es si creas un producto o un servicio que a la gente le encanta el boca a boca y tener super fans se vuelve tu mejor estrategia de mercadeo porque una vez picamos a alguien con osmo y se dan cuenta de lo fácil y lo barato que es la gente dice puchica que nave antes yo quería comprar bitcoin y en un dolor de cabeza y le empezas a decir a todos tus cuates que están en el mundo de bitcoin y a ver mi abuela y la abuela de mi socio más la abuela de mi socio que la mía son mega osmo fans o sea de nuestras top users porque lo hicimos sumamente sencillo entonces ahora por el grupo de rosario de la abuela de mi socio ahora otras abuelas de otra gente también están comprando bitcoin pero yo nunca le hubiera podido llegar a una de esas abuelas por tiktok lo hice porque convencimos a una abuela y esa abuela se hizo cargo de evangelizar y solo si nos pudieras contar los baby steps que tuvieron en osmo cómo empezaron y cómo fue que eligieron el modelo de negocios o contarnos cuál es tu modelo de negocios en osmo ¿quieres que te conteste a vos primero o a arriba? va dale pues bueno ¿qué tal Piero? yo le quisiera preguntar acerca un poco de osmo y si ha pensado en los impactos que tiene osmo en la economía centroamericana por así decirlo mira muy buena pregunta y si esa es como la razón de ser de osmo como dije no queríamos ser un casino de criptomonedas descubrí que una de las cosas cool que hemos hecho en osmo es que si vos no crees en bitcoin pero tenés alguien que te quiere pagar en bitcoin vos tocas un botón que prende la función de autoconvertir y se convierte el bitcoin que te llega automáticamente a dólares o a quetzales o si estás en costa rica a colones entonces si vos quieres aceptar plata del extranjero llámese transferencias o que un gringo te llegó a pagar en tu lancha en panajachel o o que tenés un familiar que está viviendo en estados unidos que manda plata todos los meses ahora ese familiar puede ir con efectivo a un cajero automático de bitcoin no de osmo mandarlo a la billetera de osmo de la persona que vive en guate y si esa persona no quiere bitcoin en cuanto le llega se convierte automáticamente a quetzales entonces como el enfoque a largo plazo es ser como un banco de bitcoin por llamarlo así donde prestamos varios servicios financieros que históricamente solo podían prestar los bancos entre ellos transferencias y préstamos y pues hacerlo usando bitcoin como esa tecnología detrás entonces empezamos nada más vendiendo bitcoin pero la visión a largo plazo es llegar al no bancarizado que porque no tiene historial crediticio porque no tiene una cuenta de banco pero usando una herramienta como osmo puede tener acceso a una tarjeta de débito puede sacar un préstamo etcétera etcétera entonces si estamos convencidos de que el impacto social en la región pues esperamos que sea enorme muchísimas gracias con gusto contestando tu pregunta ¿cómo empezamos? mira tal vez lo voy a contestar no en orden el modelo de negocio es fácil cobramos por convertir de quetzales o de dólares o de colones a bitcoin o de bitcoin a colones ese es el fee que te cobramos si vos querés enviar quetzales no te cobramos si querés enviar bitcoin o recibir bitcoin no te cobramos si querés depositarse tu cuenta de banco a tu saldo en osmo no te cobramos si te cobramos para retirar plata de osmo y te cobramos por convertir entre monedas entonces ese fue el modelo de negocio la verdad es que no reinventamos el agua azucarada coinbase tiene el mismo modelo de negocio y binance y todos los otros exchanges de bitcoin la idea como mencioné antes surgió por la necesidad de que en centroamérica no hay exchanges grandes o no habían hasta que lanzamos osmo y el tema de baby steps fue bueno primero viabilidad o sea si nos tocó hacer como cierto research de que bueno será que bitcoin es legal o no es legal en guate preguntarles a abogados si era legal o no y todo el mundo nos dijo miren en ningún lado dice que es ilegal y por ende si no dicen que es ilegal es legal entonces eso la verdad es que fue una bendición el hecho de que después el salvador hizo no que cripto pero que bitcoin fuera moneda de curso legal también nos dio un espaldarazo de que íbamos en el camino correcto y empezamos de a poquito como te dije lanzamos primero vendiendo bitcoin por whatsapp después de eso lanzamos una app bien básica y hemos ido haciendo plata de la app levantando plata de inversión y mejorando esa app para ofrecer mejor o sea más productos más servicios pronto la tarjeta de débito uno de los de las funcionalidades que nos tienen muy emocionados que se viene pronto y eso es un sneak pick es poder sacar préstamos usando tu bitcoin de colateral yo sé que como el bitcoin es un activo escaso solo van a haber 21 millones de bitcoin en la historia nunca van a haber más de 21 millones su precio se basa nada más por la demanda que hay porque la oferta es fija entonces entre más demanda hay más sube el precio de bitcoin entonces si sé eso y si sé que solo más o menos un por ciento de la población tiene bitcoin ahorita con que haya y está más o menos a 70 mil dólares ahorita el precio de bitcoin con que el 2% de la población tenga bitcoin ya el precio de bitcoin por matemática simple se duplica a 140 mil dólares y si el 3% de la población tiene son 210 mil dólares y así se va entonces pero como sé que todavía el 99% de la población no tiene bitcoin sé que esto va a seguir creciendo yo no quiero vender mi bitcoin para comprar un carro por ejemplo que se va a depreciar mientras que el bitcoin se va a seguir apreciando entonces de la misma manera que si uno tiene una casa que se va apreciando porque va teniendo plusvalía uno no vende su casa porque necesita cash uno va al banco hipoteca su casa usa la casa para sacar un préstamo usa la casa de colateral te dan el cash para hacer lo que tengas que hacer si no pagas pues se quitan la casa pero si pagas te dieron el préstamo y te quedaste con tu casa ¿no? entonces lo que estamos empezando a hacer con Osmo ahorita lanzamos un MVP no está integrado en la app pero para ciertos usuarios que escogimos ya se lo estamos ofreciendo es hey si necesitas cash puedes usar tu bitcoin de colateral si no me pagas el préstamo de regreso me quedo con tu bitcoin Osmo se queda con tu bitcoin si nos pagas el préstamo de regreso te devuelvo tu bitcoin que en un futuro va a valer más y pues tuviste el préstamo y pues tuviste el préstamo para hacer el pago que hiciste entonces empezamos bien sencillo de vuelta como el ejemplo del puesto de hot dogs vendiendo hot dogs en nuestro caso era bitcoin por whatsapp y después fuimos agregando más cosas pues ¿alguna otra pregunta? ¿qué tal Piero? yo tenía dos preguntas pregunta uno ¿qué tan grande es ahorita el equipo de Osmo? y pregunta dos ¿cuáles son tus opiniones o predicciones de lo que viene ahorita con el bitcoin el equipo de Osmo ahorita somos 11 personas cuatro están en Guate uno en México y el resto están regados entre Argentina Colombia Panamá y Dominicana somos cinco desarrolladores y el resto es no seis desarrolladores y el resto somos como les llamamos PTM para toda madre es la versión PG pero pues sí ese es el equipo todos hacemos de todo un poco como mencioné todos contestamos customer support y tu segunda pregunta ¿cuáles son las predicciones? mira a mí no me queda duda de que bitcoin va a llegar a valer más de un millón de dólares en los próximos diez años lo más probable es que menos especialmente si Estados Unidos continúa imprimiendo un trillón de dólares al mes eso lo que hace es que los ahorros que tenés en tu cuenta de banco cada día valen menos el dinero solo tiene valor si es escaso por eso es que el oro vale más que la plata porque el oro es más escaso que la plata y la plata vale más que el cobre porque la plata es más escasa que el cobre y bitcoin no solo es escaso pero es finito o sea a diferencia las únicas dos cosas que yo sé que son finitas es la tierra y bitcoin no podemos hacer más tierra en este planeta y no podemos hacer más bitcoin solo van a haber 21 millones de bitcoin entonces en términos de predicciones solo Dios sabe qué va a pasar pero matemática sencilla me dice que esto va a valer muchísimo más en un futuro no tan lejano y algo que o sea no tienes que ser científico nuclear para darte cuenta de que el dólar cada día vale menos o sea puchica y nosotros de chiquitos que cuando yo era güiro todavía mirabas monedas de achoca y una achoca te compraba un chicle hoy en día no puedes comprar nada con una achoca ahora tengo años de no ver monedas de un centavo de cinco centavos de diez centavos de quetzal creo que ya no las hacen en una época si hablan con sus abuelos habían monedas de medio centavo de quetzal esas no las hacen porque no valen nada porque el quetzal está pegged al dólar y entre más dólares se imprime Estados Unidos menos valen los dólares que tenemos ahorrados y menos valen los quetzales o sea nuestros abuelos iban al cine por cinco centavos se montaban un bus por cinco centavos hoy en día un cine te cuesta 28 pesos entonces en términos de predicciones que va a pasar después del halving que es en siete días no lo sé para los que no saben la cantidad de nuevos bitcoin que entran en circulación se corta la mitad cada cuatro años y ese evento se llama el halving entonces hoy en día entran 900 nuevos bitcoin de nuevo de los 21 millones de bitcoin que van a ver en la historia ahorita entran 900 al día en siete días esa tasa de emisión se corta a la mitad y van a empezar a entrar 450 nuevos bitcoin al día cuatro años más tarde va a ocurrir otro halving y van a cortarse de 450 a 225 y así hasta que el último bitcoin haya terminado de ser minado va a tomar hasta el año 2140 más o menos entonces usualmente lo que he visto es que después del halving baja un poquito el precio hay como mucho FOMO antes del halving y la gente compra un montón y después venden y hace que el precio baje no sabemos si esto va a volver a pasar o no va a volver a pasar pero predicción a largo plazo es que esto va a valer millones de dólares o sea hoy en día ya bitcoin vale 1.4 trillones de dólares o trillion dollars que son billones en español es el octavo activo más valioso del mundo el primer activo más valioso del mundo es el oro todo el oro que existe en el mundo hoy en día vale más o menos 13 billones o 13 trillion dollars bitcoin vale ya 1.4 trillion dollars todo el bitcoin del mundo vale más que Visa y Mastercard juntas todo el bitcoin del mundo vale más que Visa, Mastercard y Facebook juntos entonces pues sí o sea bitcoin está aquí para quedarse y a mí no me extrañaría el hecho de que puedes comprar desde 7 quetzales o desde un dólar de bitcoin en Osmo hay plataformas que puedes comprar desde 50 centavos de dólar pero el hecho de que estamos democratizando el hecho de que cualquiera pueda invertir en un asset estoy seguro que nadie en este cuarto tiene oro alguien tiene oro guardado ok entonces el hecho de que podemos ahora empezar a comprar de a poquitos un asset que es escaso un activo que es escaso va a hacer de que toda la plata que no está en el oro que es el activo más valioso del mundo vaya a entrar en activos como bitcoin que son más accesibles lo cual en un futuro yo estoy convencido no sé en cuánto tiempo puede ser en 20 años puede ser en 50 años el bitcoin va a valer más que el oro así que en términos de predicciones eso es lo que te puedo decir yo tenía otra pregunta hablaste de planeación ¿verdad? y que nada de planeación pero ¿cómo hace Osmo para ver a futuro? por su industria la industria es muy volátil ¿verdad? o sea su largo plazo será un año o dos años pero ¿cómo ven a futuro en Osmo? como mencioné anteriormente yo sé que bitcoin va a seguir creciendo solo se está volviendo más popular los gobiernos ya lo están adoptando como el caso de Salvador entonces a futuro sabemos que va a crecer a futuro también queremos enfocarnos en dar más servicios financieros que la gente va a necesitar hoy y va a necesitar en 20 años como transferencias locales internacionales y préstamos así que a futuro sabemos que lo que estamos haciendo lo va a necesitar la gente en un futuro a futuro sabemos que bitcoin en ciertos países como Argentina Nigeria Zimbabue Líbano Venezuela la gente ya necesita bitcoin y conforme Estados Unidos va imprimiendo más dinero más gente va a necesitar bitcoin porque sus ahorros cada vez van perdiendo valor ahora en términos de planeación les llamamos guesses nos quita como presión el hecho de planeamos esto no hemos llegado a estas métricas pero ¿qué pasa si viene otra pandemia? no sabemos qué va a pasar entonces si hacemos planeaciones financieras a futuro pero la verdad es que no nos aferramos a ellas porque solo Dios sabe qué va a pasar otra pregunta ¿cuándo estaban listos? o no sé si ustedes fueron a buscar el financiamiento o y cuándo sabían que necesitaban ese financiamiento mira cuando decidimos que queríamos hacer una empresa enorme y sabíamos que la competencia se iba a venir tarde o temprano la única manera de ganarle a la competencia es estando ahí primero y acaparar el mercado antes entonces a ver un ejemplo es Facebook hoy en día cualquiera puede hacer una página web o sea yo en cinco minutos con las herramientas que tenemos hoy en día ahora con inteligencia artificial le puedes decir a chat GPT que te construye una página de Facebook igualita a Facebook una copia y te da el código lo copias y lo pegás en HTML o en cualquier lenguaje y ya está la página web y no la tuviste ni siquiera que hacer vos pero el hecho de que yo puedo crear una competencia de Facebook o de Uber no significa que lo voy a ganar a Uber Facebook ya acaparó el mercado Uber ya acaparó el mercado porque fueron el primer player entonces decidimos salir a buscar inversión de Venture Capital porque queríamos asegurarnos de nosotros ser los primeros en acaparar el mercado ¿qué tal Viro? ¿cómo estás? solo tenía tal vez una pregunta un poco más as a person you como individuo ¿cuáles han sido los aprendizajes que tú obtuviste de las experiencias de pichar Osmo en sus facetas iniciales tal vez en el momento de levantar capital y cuáles son algunas soft skills que tú recomendas que nuestros estudiantes empiecen a desarrollar desde allá que te han permitido como tener ese éxito ante personas que tú las tuviste que convencer ¿verdad? o sea ¿cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y cuál crees que es ese factor diferenciador que te marcó a ti como emprendedor? Mira me hiciste un montón de preguntas pero una de las cosas que no puedo recomendar lo suficiente es tomar un curso de public speaking a mí mi viejo fue el que me dijo mira yo creo que vos deberías de ir a tomar un curso de public speaking y me mandaron a un curso de public speaking a donde por cinco días nos hicieron hacer un montón de cosas incómodas una de ellas era ponernos en un auditorio lleno de gente por cinco minutos y no decir una palabra y es súper incómodo y un montón de otras cosas que te hacen hacer en ese tipo de cursos que ya después de hacer eso puedes hablar con quien sea que pues ya no me siento nervioso otra cosa que aunque dije aprendan a decir que no en la presentación cada vez que ahora que ya estoy mucho más ocupado pero igual la mayoría de veces que me invitan a hablar o en un podcast o en público o a pichar digo que sí porque solo así voy practicando entonces siéntanse uno de los soft skills siéntanse cómodos hablando en público si quieren emprender y si quieren levantar capital van a tener que estar picheando un montón con un montón de gente hay gente que es más llevadera y hay unos inversionistas que los estás viendo y sentís que son tiburones que te quieren arrancar la cabeza y si no tenés esa si no te sentís cómodo con que la gente te vea y estar enfrente pichando tu idea se te va a hacer muchísimo más difícil levantar capital otros soft skills yo medito a diario creo que hacer ejercicio y meditar son clave para mantener la mente clara y para mantenerse centrado entonces eso también lo recomendaría también para como aterrizar las ideas esas son las que se me ocurren ahorita igual atado a la pregunta de Natalia ¿tenés algún mentor o has tenido algún o si has tenido ¿cuántos mentores y cómo los elegiste? buena pregunta recomiendo un mentor full especialmente cuando uno es su propio jefe ahora ahora muchos de mis mentores son nuestros inversionistas pero el hecho de tener accountability de tener a alguien que te dice con el que te reunís una vez al mes te dice bueno ¿qué hiciste? ¿qué lograron? ¿qué no lograron? ¿cómo te puedo ayudar? eso es clave y es invaluable entonces tener un mentor lo mega recomiendo ahorita no tengo un mentor pero sí me apalanco de los resources que tenemos de los diferentes inversionistas que han invertido en Osmo para preguntarles diferentes cosas especialmente conforme vayamos creciendo y necesitemos levantar más capital yo nunca había levantado dos millones de dólares y sé que vamos a tener que levantar en un futuro mucho más entonces para saber cómo navegar aguas que nunca he navegado es clave tener a alguien que ya las haya navegado que te puede ir guiando tal vez la última pregunta si tuvieras que darnos la lección de la vida una ¿cuál sería? para para que terminemos con eso o que te hayan dado mira voy a dar dos levanten la mano una es no tengan miedo o sea si de verdad quieren hacer algo y de verdad lo quieren con todo su corazón el universo va a conspirar para dárselo entonces sí tírense al agua y de la mano de eso es el que sabe perder pierde menos y yo me dolió muchísimo cerrar las dos empresas que había empezado antes de Osmo pero la verdad es que era desgastante y pude haber seguido pero era como nadar contra la corriente entonces si sentís que la corriente de verdad te está llevando y ya no sentís esa pasión por dentro el que sabe perder pierde menos muchísimas gracias Piero y por favor un aplauso para Piero aplausos Gracias.